El Centro de Salud de Batán recibió una ambulancia totalmente equipada. Pero además el Intendente Gustavo Pulti recorrió las obras que se están realizando en aquel lugar. Recordemos que tiene una inversión de 47 millones de pesos. Nueva ambulancia para la Unidad Sanitaria de Batán con aparatología de alta complejidad. El móvil fue aportado por el Ministerio de Salud de la Nación. Mientras tanto, avanza la construcción de lo que será el nuevo Centro de Salud financiado integralmente por el municipio. Este centro tiene un presupuesto de más de 40 millones de pesos inicial. Como ustedes ven, es un trabajo muy importante. Va a tener más de 15 consultorios, va a tener entrada de emergencias, va a tener laboratorio. El Centro de Salud actual de Batán no tiene. Y esto se complementa con esta ambulancia también que presta los servicios de emergencia. Y también se complementa con los esfuerzos en materia de prevención que estamos haciendo. Trabajando en la generación de hábitos saludables. Hay una estrategia de atención primaria de la salud. No es solamente una ambulancia, sino que esto viene con recurso humano. En esta unidad sanitaria tenían una ambulancia sin personal. Hoy en día cuenta con chofer las 24 horas, médico y enfermero. Dedicados exclusivamente a la atención de las emergencias de la zona. Y además es una ambulancia de alta complejidad. Tiene aparatología que nosotros no contábamos. Y que ahora se pone al servicio de nuestros vecinos batanenses.